Samuel Andrade Gómez es un niño tulueño que representa al Corazón del Valle en Honduras en los Juegos Panamericanos en la disciplina de ajedrez. La final del Campeonato Nacional de Ajedrez Sub-8, realizada en Cali, dio el tercer puesto para el tulueño Samuel Andrade. Pues a mí me fue bien, quedé tercer puesto y el torneo estuvo muy duro. El único representante del Corazón del Valle salió vencedor en el juego de mesa que exige concentración y estrategia. Pues la concentración y pues el ajedrez hace jugar bien, hacer bien las tareas del estudio. Samuel representará a Tuluá en Honduras en los Juegos Panamericanos para el cual se prepara y tiene claro el objetivo. Quedar de primer puesto, pues quedar de los tres primeros puestos de clasificar. Una práctica inculcada desde casa iba de generación en generación.